Obras de arte elaboradas a mano y en madera. Su creador y un apasionado del trabajo en madera es don Abel Medina Marín, un hombre de 68 años que ha dedicado más de 50 a estudiar, exponer y producir desde joyeros hasta un juego de ajedrez, aplicando distintas técnicas como laminada y fraccionada. ¿Cuánto es el costo, digamos, o puede oscilar? Mire, yo no quiero entrar en competencia con nadie, pero hay una empresa que hace juegos de ajedrez muy atractivos, sinceramente, pero usa maderas foráneas de muy mala calidad, le da un excelente acabado y eso es todo. Y usa un tablero y las piezas que son teñidas. Yo hago un mueblecito, uso el damero, inclusive es intercalado el color de las maderas y las piezas son color natural. El precio es de 850 soles. Como cuenta, le place hacer estos trabajos, pese a que es administrador de empresas, incluso con un posgrado, su pasión superó todo. Nos muestra un ejemplar de un comedor en miniatura que hizo inspirado en el nacimiento de su hija. Y lo primero que hice fue una casita de muñecas amoblada con todos los muebles de madera en caoba. Yo ahora también tengo todavía una casita de muñecas completa, simplemente que para acá a la feria he traído este juego de comedor para mostrar al público parte de lo que yo vengo haciendo con la madera. ¿Esto es hace de caoba? Sí, toda esta madera es caoba, ¿no? Mire, puede verlo, la caoba tallada. Y cuando hago el tapiz, no uso cualquier madera o perla, es de seda italiana original. Recibió un premio por su artesanía en 1987, el cual le permitió viajar a Europa, donde intercambió cultura y conocimiento. El mismo que ha compartido con entusiastas jóvenes que ahora viajan y se contactan con gente en el extranjero. Si bien una de sus principales limitaciones es el elevado costo de estos productos, por ello la baja demanda, para don Abel no hay barreras. Persevera en un arte que le da vitalidad y satisfacción. Todo en caoba, trabajado a mano, ¿no? Este juego cuesta 1.650 soles. Sí, es un poquito elevado el costo, pero son trabajos que a cine humano se encuentran en el mercado. A él lo ubican en el stand número 20 en la feria artesanal que se realiza en la plazuela El Recreo de Trujillo hasta el 17 de abril. Quiero invitar a toda la población truquillana para que nos visite y pueda encontrar estos trabajos y otros trabajos también de otros compañeros que están participando aquí en la feria. El stand en el que yo ocupo es el número 20 y mi marca es Palo Sangre, porque el Palo Sangre es una de las maderas con las que más trabajo y es de excelente calidad. Gracias por ver el video.